Hola y bienvenido, ¿te gustaría ser parte de una mega tendencia en la industria de la salud y bienestar? Si la respuesta es sí, será muy atractivo para ti lo que te voy a compartir, ya que hay una gran oportunidad de negocio. ¿Conoces por casualidad a alguien que quiera vivir sin dolor? ¿Alguien que quiera activar las células madres de su propio cuerpo? ¿O a alguien que quiera eliminar los metales pesados a nivel celular? ¿A alguien que quiera tener más energía? ¿O a alguna persona que quiera dormir profundamente? ¿Quizá conozcas a alguien que le gustaría retardar su envejecimiento y verse más joven? ¿A alguien que quiera tener mayor potencia sexual? ¿O a alguna persona que quiera tener mayor claridad mental? ¿O simplemente a alguien que quiera sanar alguna herida en su cuerpo? Como te darás cuenta, la oportunidad de mercado que tienes para hacer este negocio es muy grande, ya que de una u otra forma todos pueden beneficiar su salud. Posiblemente te preguntes, ¿y esto cómo funciona? Te lo contestaré en un video de dos minutos. La luz, una antigua forma de energía que se remonta al amanecer de los tiempos. Para nosotros, el Sol es el principio de todo, la fuente de luz y de vida para todo nuestro sistema solar. Incluso Einstein concluyó que todo aquello de lo que estamos hechos contiene luz. Toda la vida se origina con el Sol, mediante la fotosíntesis. Las plantas y la vegetación recogen la luz y todos los seres vivos emiten luz. Los seres humanos emiten de hecho luz infrarroja, que puede observarse con dispositivos de visión nocturna. Desde hace siglos, sabemos que la luz ejerce muchos efectos sobre el cuerpo. Los parches de fototerapia LifeWave utilizan la luz para estimular los sistemas de curación naturales del cuerpo, brindando de este modo beneficios concretos para la salud. Así funciona esta tecnología. En primer lugar, se aplica un parche en puntos específicos del cuerpo. En las zonas donde los parches cubren la piel, la luz infrarroja emitida por el cuerpo se refleja y regresa a los tejidos. Este mecanismo estimula la piel, que a su vez, estimula determinadas regiones del cerebro. A continuación, el cerebro interviene en el propio flujo natural de energía del cuerpo y en su capacidad de autocuración. Veamos por qué este mecanismo cobra tanta importancia a nivel celular. Por ejemplo, varios de nuestros parches ayudan a contrarrestar los radicales libres, moléculas de oxígeno que dañan las proteínas de las células y contribuyen a la aparición de los signos visibles del envejecimiento. Cuando se estimula el cuerpo mediante la fototerapia para que libere sus propios antioxidantes, estos radicales libres son neutralizados de forma natural. Los parches de fototerapia LifeWave favorecen un entorno que permite al cuerpo optimizar su poder restaurador y brindan beneficios concretos para la salud sin necesidad de usar fármacos ni productos químicos dañinos. Todo esto le ayudará a mantenerse sano y joven. Para conocer más detalles, póngase en contacto con su distribuidor o visite LifeWave.com. LifeWave. Vivir más. Vivir bien. Ahora, si te interesa tomar ventaja de esta gran oportunidad, contacta a la persona que te invitó para que te haga una demostración y te muestre el video de cómo puedes generar un muy buen ingreso de forma inmediata. Te darás cuenta de lo simple, sencillo y muy duplicable que es este negocio. Cualquier persona que en realidad quiera hacerlo, lo va a poder hacer. ¡Gracias!